8 Deportistas del Club Deportivo de Tecondo La Academia se encuentran en San Galletano, Brasil, preparándose para los Juegos Nacionales 2023 que se llevará a cabo en el mes de noviembre. El grupo de tecondistas aterrizó en territorio brasileño desde el pasado viernes para iniciar su proceso de entrenamientos junto con los deportistas que conforman la selección brasileña. El campamento de entrenamiento de San Galletano ha sido el gran escenario donde los deportistas sacan a flote sus habilidades de las artes marciales con el fin de prepararse y mejorar sus destrezas. Por el momento, los ocho deportistas seguirán preparándose fuertemente para obtener buenos resultados en sus próximas competencias en las que esperan representar de la mejor manera a Barranca Bermeja.